Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan. A punto de comenzar las fiestas patronales y de la vendimia, recordarles que se van a celebrar en la Plaza de Santa María. Después de la remodelación de esta plaza, la alcaldesa Rosa Melchor la visitaba in situ para ver cómo se hacían los últimos retoques. La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto al concejal de Infraestructuras y Obras Municipales, Javier Ortega, realizaban una visita a las obras de la Plaza de Santa María ante la inminente finalización de las mismas y que este fin de semana se abrirá al tránsito peatonal para la celebración de las fiestas patronales. Durante el recorrido han estado acompañados por el director gerente de Intedor, José María Ropero, quien explicaba que lo más importante de la renovación ha quedado debajo. Desde hace ya unos meses que se inició todo el proceso de la realización de la obra, ahora se ve prácticamente lo bonito que está arriba, pero realmente está todo canalizado porque se cambió todas las tuberías de agua potable, son ya tuberías de funditubo con piezas nuevas. Está puesta la instalación del gas provisionalmente, o sea que a partir de este momento ya con las compañías podrán dar servicio. Queda un trocito de gas por poner que es en la calle que va hacia allá, que eso se acometerá una vez ya que pase la primera quincena de octubre. Y por lo demás, pues el desarrollo de la obra desde que estuvimos aquí, pues todos los días toma y deja para conseguir que este final de mes, que son significativos para Alcázar de San Juan y en particular para este barrio, por si pueda desempeñar, que al final se ha conseguido. El lugar más antiguo de la ciudad en el que para su renovación se han aplicado criterios sostenibles. La particularidad técnica de la obra, digamos un poco que aquí hemos empleado también materiales, son materiales, digamos un poco que captan el dióxido de carbono, o sea ahora mismo ya el hormigón también capta por sí solo el dióxido de carbono, se ha utilizado todo el material haciendo eco de la economía circular, todas las ahorras que nosotros hemos traído de nuestra cantera para tapar las tuberías y hacer los rellenos, pues se ha utilizado de todo lo que se saca de la misma plaza de escombro, pues en el vertedero de RCD que nosotros tenemos en nuestra cantera de Campo de Gritana, se tritura y se vuelve a reutilizar. Entonces eso es algo que ya, pues bueno, digamos que nosotros como empresa, o con las empresas en sí lo tienen que hacer todo, y la administración y las administraciones locales, pues casi casi, creo que están en la obligación de pedirlo. ¿Por qué? Porque es el futuro, es lo que hay, nos lo manda a Europa, y tiene que ser así para salvaguardar un poco todo el tema del medio ambiente. Sostenibilidad y economía circular con la reutilización de los mismos elementos, y también porque ha sido una empresa alcazareña la que ha realizado este proyecto. Y esto ya también yo se lo tengo que agradecer un poco al ayuntamiento, pues por darnos la obra, ha costado presupuestarla, hemos tenido que hacer nuestras bajas, pero el ayuntamiento pues pretendía también que si es posible que se la quedase una empresa de Alcazar, y a eso ya no le llamo yo economía circular, le llamo circular la economía. Pues bueno, de alguna forma toda esa inversión que se ha hecho dentro de Alcazar de San Juan, pues bueno, ha derivado en una empresa, tenemos los trabajadores de aquí, prácticamente el 90% son materiales de la zona, quitando los juegos infantiles que no los tenemos por aquí, la colocación de la electricidad, son gente de aquí de Alcazar de San Juan, pues un poco la dinámica de los proveedores se ha utilizado dentro de lo que es el entorno de Alcazar de San Juan. La alcaldesa señalaba que esta renovación cumple los parámetros de todas las obras realizadas en la ciudad. Era una obra compleja en el sentido de que es un lugar muy transitado y que es un lugar muy emblemático de la ciudad. El barrio de Santa María es el origen de Alcazar de San Juan y esta plazoleta tiene mucho de simbólico. Queríamos que se cumplieran todos los parámetros del resto de las obras que hemos hecho en la ciudad, que fuese accesible, 100%, que fuese además cómoda, acogedora, que hubiese vegetación, que hubiese también un modo de acoger a los menores con esos juegos infantiles y que además consiguiésemos darle un aspecto tradicional a la vez que moderno. Y yo creo que se ha conseguido, no hace falta nada más que verlo para ver que se ha conseguido. Había preocupación por si la finalización de las obras llegaría a tiempo a las fiestas de la Virgen del Rosario. Voy a decirle a toda la ciudadanía que de cara a la celebración de las fiestas de nuestra patrona, de la Virgen del Rosario, está completamente transitable. O sea, el pregón se podrá pasar directamente al atrio como ha ocurrido en los años anteriores, el escenario, de hecho, no en vano, ya está instalado y estamos terminando los últimos detalles. Esos detalles son movilidad urbana, la jardinería, los juegos infantiles no van a poder utilizarse hasta dentro de unas semanas porque aún hay que echarles el caucho y tienen que estar completamente seguros, pero vamos a poder transitar por aquí desde este fin de semana. Y en cuanto al tránsito sí que quería explicar algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Ha estado durante estos meses cerrado el tráfico, por lo tanto, muchos de nosotros ya hemos interiorizado en nuestra mente otras alternativas, otras rutas alternativas. Pero para aquellos que quieran volver a recuperar esta ruta, sí que anunciarles e informarles de que ha cambiado. ¿Se puede pasar por la plazoleta de Santa María con vehículos rodados? Sí, pero no por mitad de la plazoleta y del atrio. Se puede pasar por la zona gris, rodeando la plazoleta y volviendo otra vez a encarar la calle de Nuestra Señora del Rosario. Por lo tanto, hemos ampliado también, como en el resto de las obras, una zona más para darle prioridad a los peatones. En Alcázar hay más zona peatonal que la que había cuando yo llegué a gobernar. Por lo tanto, eso es otro de los propósitos, los objetivos de este Gobierno, que fuese una ciudad cada día más amable para las personas que la habitamos y también para todos aquellos que vengan. Con una inversión de cerca de 510.000 euros, la renovación se ha llevado a cabo en alrededor de 4.000 metros cuadrados. Rosa Melchor ha aprovechado también esta visita para referirse al pozo descubierto durante la acometida de las obras de renovación. Hace un momento, cuando llegábamos, me dirigía directamente a ese pozo que hemos descubierto, al otro lado de la plaza, y al que también invito a nuestros vecinos y vecinas a visitar. No deja de ser un lugar emblemático, porque nuestros mayores le daban varios usos de los que iremos hablando poco a poco, según vayan avanzando las investigaciones de nuestros archivos y de toda la información que tenemos sobre él, pero de momento ya podemos utilizarlo como lo que ya es. Es un pozo que nos ha regalado la vida en esta obra, por lo tanto, es un pozo de los deseos. Yo invito a todo el mundo a que se acerque a él y, tal y como ha hecho la alcaldesa, echen una moneda y pidan un deseo. Y si ese deseo es colectivo para todo Alcázar, más se lo agradeceremos. Un nuevo atractivo para una plaza que recibirá este fin de semana y el próximo a la ciudadanía alcazareña para celebrar las fiestas patronales y de la Vendimia, en honor a la Virgen del Rosario Coronada, la vecina más ilustre de la plaza. La Policía Nacional está celebrando su Semana Cultural y uno de los actos programados con tal motivo es una donación extraordinaria de sangre. Desde 2019 y con motivo de la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, se realiza una donación de sangre extraordinaria en el punto fijo de donación de sangre del Hospital General La Mancha Centro. Desde el lunes 23 y hasta hoy viernes 27, las personas que han querido han podido acudir para donar sangre y, por supuesto, quienes también han ido a donar su sangre han sido los organizadores, el cuerpo de la Policía Nacional de Alcázar de San Juan. Bueno, pues con la celebración ahora que se nos presenta de los Santos Ángeles Custodios, el patrón de la Policía Nacional, pues debido a la buena relación que tenemos con la donación de sangre, queremos fomentar y hacer partícipes a los funcionarios policiales de que se done sangre, porque donando sangre se dona vida. Y, bueno, pues es una iniciativa más dentro de la Semana Cultural que se hace previo a nuestra celebración y tratamos de ayudar para dar visibilidad al máximo para que no nos falte esa reserva de sangre, como bien ha dicho el presidente. Un modelo de estrecha colaboración de la Policía con la sociedad y una forma de animar no solo a los agentes y miembros de las fuerzas de seguridad, sino dar ejemplo a la población en general. Así es, más que nada, aparte de que se motivan los funcionarios policiales a que puedan donar, pues darles a visibilidad, como que también nosotros, una institución pública, que estamos al servicio de los ciudadanos, que vean que también somos los primeros en alistar cuando hay que estar. No es la única donación extraordinaria prevista. El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre recordaba las próximas. Hablaba igualmente de los buenos resultados en la donación de plasma. Ya que también nos quedan tres donaciones fuera de aquí del punto. Uno va a ser el mes que viene en la Trinitarias, luego otro en la Trinidad y el diciembre en el auditorio, que también. Luego también hay que dar también los buenos números en la donación de plasma. En la donación de plasma vamos a 126, ya llevamos casi 50 más que el año pasado. Y aunque Villajos cree que no faltará sangre, sí reconocía que las reservas han bajado un 10% en el último año, en particular en los grupos sanguíneos cero negativo y apositivo. Ahora mismo la sangre no va a faltar, porque no va a faltar, pero estamos bajo mínimos. Hay ya sobre todo el cero negativo y el apositivo. A esta donación extraordinaria se unía la concejala y diputada regional Ana Isabel Abengózar, la que agradecía a la Hermandad de Donantes de Sangre su gran actividad a lo largo de todo el año. Y a la Policía Nacional agradecía el ejemplo que dan con estas actuaciones y que sean los primeros en estar cuando hacen falta. Yo quiero una vez más agradecer la labor que hace nuestra Asociación de Donantes de Sangre de Alcazar de San Juan, que no paran a lo largo de todo el año de hacer maratones y concienciar y dar visibilidad a algo tan generoso y necesario como es en este caso donar sangre. Y por supuesto agradecer en esta ocasión al cuerpo de la Policía Nacional de Alcazar de San Juan porque han querido dar visibilidad y con ello, lo decía bien además él, dar ejemplo, siempre son los primeros que están. Siempre sois los primeros que estáis, esa es la verdad, ante cualquier emergencia y esta es otra más. Fijaos, que se pueda necesitar sangre en nuestro hospital o en nuestra comarca es importantísimo para salvar vidas y el Cuerpo Nacional de Policía se suma también a esto. Yo creo que también es de agradecer que en este palito, cuando los ciudadanos necesitamos o podemos necesitar sangre, también esté en ellos, como siempre que les necesitamos. Afirmaba que desde el Ayuntamiento se apoyan todas las acciones de la hermandad y además se colabora activamente con la intención de concienciar también a la población para animarla a que participe en un hecho tan altruista como este. Y el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, pues una vez más también remando a favor, en este caso donando también sangre y concienciando, ayudando también a concienciar a la población que un gesto tan sencillo, que lleva tan poco tiempo, pueda salvar vidas, pues yo creo que es importantísimo y también hay que dar ejemplo desde el equipo de gobierno. Y en este caso nos sumamos a esta acción de la Asociación de Dantes de Sangre junto con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Una acción solidaria que supone la colaboración de varios organismos y que ha conseguido aumentar la participación año tras año. Y ya con el verano finalizado, muchas personas a las que les gusta nadar están pendientes de la apertura de la piscina cubierta. Pues atención porque ya hay fecha. El próximo miércoles 2 de octubre, la piscina cubierta de Alcazar de San Juan vuelve a abrir sus puertas al baño libre. Los dos vasos de las instalaciones municipales estarán abiertos en horario de mañana y tarde. El acceso a la misma se podrá realizar mediante abonos de vigencia anual y bonos con un número determinado de baños. Del mismo modo, también se podrá acceder al baño mediante entrada por día y baño de venta en la taquilla de las propias instalaciones municipales. El abono anual está disponible en dos variantes. Un abono que permite el acceso en horario de mañana y tarde y otro que lo hace solo en horario de mañana. También se pueden adquirir bonos de baño familiares. La tramitación de abonos y bonos podrá hacerse de manera telemática o en las oficinas del Instituto Municipal de Deportes, siendo el trámite simplificado en caso de ser usuario o usuaria del carnet de deportista. Toda la información está disponible en la página web del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan. Nos espera un fin de semana muy divertido en nuestra ciudad. Va a haber de todo, teatro, conciertos, zombi y, por supuesto, el inicio de las fiestas patronales y de la vendimia. El último fin de semana de septiembre viene cargado de actividad en Alcazar. Hoy hay teatro en la calle a las ocho y media en la plaza, parada parados, de la compañía que te den teatro. Y media hora después, a las nueve de la noche, concierto a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia en el atrio de la Plaza de Santa María. El sábado viene cargado con terror porque llega Survival Zombie, ese juego callejero que se realizará entre las once de la noche y las cinco de la madrugada en diferentes puntos de la ciudad. Si los ven pasar por sus ventanas, no se asusten, porque si no están identificados como jugadores, no les harán nada. También mañana se celebra el pregón de las fiestas patronales a cargo de Julia Rubio Alarcón, presentadora del programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha Media. Será a las nueve y cuarto de la noche en el atrio de Santa María para después ver la actuación de la Asociación de Coros y Danzas. Terminamos y lo hacemos mirando a los cielos, como siempre. Gracias por su atención, disfruten del fin de semana y nos encontramos de nuevo aquí en Mancha Centro Televisión, Alcázar de San Juan, el próximo lunes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!